Hola Youtubers, hoy les estaré cantando como la flor de Selena Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladará Como la flor, con tanto amor Me diste tu semallito Me marcho hoy y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tu semallito Me marcho hoy y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Con tanto amor Me diste tu semallito Como la flor, con tanto amor Y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Esa fue la canción Espero que les haya gustado Si les gustó, suscríbanse Y dale like a este video